Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Santiago Mazari Hernández, el carrete, el líder del grupo delictivo Los Rojos, fue sentenciado a 20 años de prisión por delincuencia organizada, informó la Fiscalía General de la República. El sentenciado es también investigado por su posible participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en el estado de Guerrero en 2014. El carrete fue detenido en agosto del año pasado en el municipio de Leonardo Bravo, en el estado de Guerrero, durante un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El carrete deberá cumplir su sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social, número 2 Occidente, en Puente Grande, localizado en el estado de Jalisco. ¡Gracias por ver el video!